Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate. Como parte de las actividades programadas en la gerencia de proyectos técnicos, participamos en el foro Gobernanza Regulatoria de Plagicidas, Cumplimiento e Inspección, donde participamos a través de una ponencia a cargo de la ingeniera Katia Aguilar. En el panel, Acciones del sector privado para el cumplimiento y la aplicación de las normas en materia de plaguicidas. ¿Sabías qué? ¿Los envíos totales de México para la semana 37 fueron de 17,563 toneladas? A través de la Certificación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, brindas a tus consumidores garantías como Prevención de Contaminación Ofrecer productos sin riesgo a la salud Certeza al consumidor final de ofrecer productos libres de contaminantes Ampliar las oportunidades de comercialización Fortalecer la imagen del sector productivo al que pertenecen Cumplir con los sistemas de reducción de riesgos de contaminación es responsabilidad de todos, desde la producción, cosecha y el empaque de nuestro producto. Participamos a través de la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la APAM en reunión de trabajo con embajadores de Europa, donde se presentó la Estrategia de Sostenibilidad del Aguacate Mexicano, con la finalidad de que conozcan los esfuerzos que se realizan desde la asociación. Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate.